...villanas y con flamenquitos, y para eso tenemos a una persona que está aquí, dice que está muy nerviosa, no sé por qué. Esther, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos bien, estamos aquí para echar un buen rato. ¿Nerviosa? Un poquito, ya se me irá pasando. Ya se te irá pasando. Sí. Yo quisiera a los oyentes que vieran a Esther, porque es que lo primero que le he preguntado, le digo, tú eres trianera, ¿eh? Tiene pinta de, ¿verdad?, de trianera, con los ojos, ¿verdad?, oscuros, ¿eh?, el pelo, ¿eh? Ah, que sí, trianera, trianera, pura, ¿eh? Este, ¿no te lo habían dicho nunca? No, bueno, flamenquita sí, pero trianera no. Nada más que dices que sabes flamenco, ya te pintan de por allí. Sí, ¿eh? Pero vamos, está bien, está bien. No me molesta, me gusta. ¿Sí, te gusta? Sí, claro que sí. A eso digo yo, a ver si he metido la pata y nada más empezar la radio y le doy la primera en la frente. No, no, para nada. Aquí la amiga Esther viene de parte de otros amigos nuestros que ya estuvieron por aquí, de Olga, de Brillocar, que la tenemos aquí vecina nuestra. Sí. Que fue la que la engañó para venir aquí, ¿no? Digo, bailadora también. También bailadora, también nos lo contó por aquí. Sí, sí, sí. Que también venía muy nerviosa como tú y al final nos dijo... Mua amiga mía, mua amiga mía, la quiero mucho. Al final nos dijo que también era bailadora como tú. Digo, compañera hemos sido y mua amiga. Así que, Estudio Flamenco. Estudio Flamenco, esa es mi empresa. Esa es tu empresa, porque ya es empresa, empresa. Ya es empresa, empresa, sí, señor. ¿Un añito? Casi, todavía no llegamos. Abrimos en junio, vamos para hacerlo ahora, ya que a poquito. ¿Y qué? Bueno, vamos bien, vamos tirando. No nos podemos quejar, la verdad. No estaba para tirar cohetes, pero ya tenemos más de 100 alumnos, que no es poco. Estamos muy orgullosos y muy contentos con todos ellos. Claro, supongo que tú, de todas formas, no es como otra empresa que tiene una trayectoria y que cuando entra en la crisis dice, hay que ver cómo está la cosa, lo mala. Tú la has conocido, sí. Y si no te puedes quejar, aunque te vaya mal, no te puedes quejar porque es lo que conoces. No. Pero bueno, gracias a Dios a ti te va marchando y... Sí, va marchando, sí, sí. Y estamos muy contentos. Lo que queremos es que siga, que siga tirando para arriba. Bueno, la gente que quiera aprender flamenco y sevillana y todo lo que tú impartas, que ahora nos lo vas a decir, ¿a dónde tenemos que ir? Pues la escuela está en la zona este de Sevilla, está muy pegadito al Palacio de Congreso, al Fibes. Justo enfrente, la calle se llama... La calle tiene un nombre que no lo conoce ni Cristo, por eso digo lo del Palacio de Congreso. La calle se llama Administrador Gutiérrez Anaya. Anda. Ahí estamos nosotros. Hay un edificio de apartamento que se llama Apartaclú Este, que es muy conocido por allí por la zona, y justo allá abajo estamos. De por aquella zona hemos tenido nosotros ya a gente aquí. Sí. No sé si tú conocerás, Rincón Tareas, ¿te suena por ahí? Rincón Tareas, no. Eso está justo detrás del palacio, la calle creo que era urbano. Es que las calles de allí pocos la conocen, como la referencia principal es el Palacio de Congreso, todo el mundo, casi nadie creo yo que dice la calle. Bueno, pues venga, ya que la gente no sabe cómo se llama la calle, repítenosla. Se llama calle Administrador Gutiérrez Anaya, número 5, local 11. Número 5, local 11. Y ahí estamos, ahí entramos. Ahí entramos y ahí se puede dejar estar bailar. Sí, sí. Tenemos que preguntar por... Por Esther Vélez. Esther Vélez. Eso es. Eso, tú eres la propietaria. Yo soy la propietaria. Empresaria. Empresaria, emprendedora. Anda. ¿Quién te lo iba a decir a ti cuando con 4 o 5 años te ponías a bailar? Digo. ¿Eh? Siempre estaba en mente. ¿Quién se lo iba a decir a tu madre? A mi madre seguro que nadie. Fue la primera que apostó. ¿Ah, sí? Claro que sí, hombre. Los padres son muy importantes para este oficio. Porque ¿cómo empezaste tú a destacar de pequeñita? ¿Qué es lo que llamaba la atención? ¿Qué es lo que hacía...? Bueno, yo te cuento lo que decía mi madre porque yo acordarme no me acuerdo. Hombre, ya. Eso lo entendemos, lo entendemos. Pero cuéntanos. Pues parece que con 4 añitos, bueno, y más chicas. ¿No tienes algún vídeo de eso antiguo o algo de eso que te grabaran? Que va, en aquella época ni había vídeo ni había nada. Había, hombre, no estaban los móviles en historia, pero había los... Ni móviles ni cámara de vídeo. Yo el primer vídeo que tengo es con 14 o 15 años ya. Pero bueno, mi madre cuenta que chiquitita, chiquitita, no sé si tendría un año o dos, ya me puso el primer traje de flamenca y me puso a dar huertas en los tablaillos de la feria. Y me gustaban mucho los zapatitos de tacones. Y ya con 4 añitos pues me metí en la primera escuela, lo típico. Las madres meten a las chiquillas a bailar a las sevillanas. Y ya por ahí pues lo que me está pasando a mí. Las profesoras van indicando a las madres quién despunta un poquito, a la niña parece que le gusta mucho, métela por aquí, métela por allí. Y bueno, pues ya me pegaba a mis concursitos de sevillanas, con 4 o 5 años. ¿Has ganado alguno, no? Había una foto muy graciosa. ¿Has ganado? Mi madre dice que sí, yo no me acuerdo. Alguna medalla hay por ahí, de esas que daban en aquella época. Y bueno, pues ya con 6, 7 años nos cambiamos de academia, la profesora, esta niña baila, esta niña le gusta mucho, vamos a llevárnosla para esta escuela. Una escuela que preparaba para la carrera del conservatorio, la carrera profesional de danza. Y con 10, 11 añitos me parece que fue cuando empecé con el tema este de la carrera, que en aquella época eran 8 años, vamos, con una carrera universitaria, sacrificar tela. Más, 8 años es... 8 años de carrera. Bueno, algunos de la carrera universitaria se pegan... Se pegan más, ¿verdad? 14 o 15, pero... Pero vamos, que la carrera universitaria te sirve, como digo yo, la carrera esta te sirve, pero después tienes que seguir estudiando y empapándote de... O sea, que estudiar hasta todavía, te digo que no he acabado de estudiar, el flamenco es una cosa que no se acaba. O sea, que tú sigues... Hombre, claro. ...formándote. Todo lo que puede y más. Pero entonces, si me permite, los artistas, es una pregunta muy manía, pero bueno, los artistas en tu sector, en tu... Bueno, en la academia, en el baile y más en el flamenco, ¿nacen o se hacen? Bueno, yo creo que se hacen. Algunos nacen, pero no tienes por qué nacer y ya... O nacen con el puntillo y lo tienes que desarrollar. Eso es, hay gente que nace y no lo desarrolla por X circunstancias y otra gente que tiene la suerte, como yo, para mí ha sido una suerte. Porque también tienes que tener el apoyo de la familia, cuesta dinero, no es barato y... Esa pregunta te la vamos a hacer más para antes. Sí, ¿no? Pero yo te quiero hacer una pregunta, por ejemplo. Yo soy el más patoso del mundo. Tengo de compás, ando nada más que de regular para atrás... Se aprende. A ti de compás, ¿qué te gustará el vino de los que vinieron? De ese sí, el compás de esta gente, de Adolf Vino y Cultura, me encantó. Sí, era un vino que aquí... Que se llama compás. La presentaron aquí también. Una cata aquí, una presentación y la verdad es que estaba extraordinario. Pero, compás, pero tú no te puedes ni imaginar, pero qué malo soy. Eres un negado, ¿no? Negadísimo. Eso es lo primero que hay que quitar, la negación. ¿Eso se aprende? Sí, se aprende. Hay gente que nace con más compás, que tiene más oídos, pero el compás se aprende. Hay gente que le cuesta mucho trabajo, pero trabajándolo se aprende, claro que sí. El más patoso puede bailar. Eso te lo garantizo yo, vente a la escuela. Vamos a recordarlo. Estamos en Sevilla Este, en la calle. Administrador Gutiérrez Anaya, junto al FIBES. Junto al FIBES. Pero no hemos dicho el horario. El horario de apertura, bueno. Que no vayan allá a las 3 de la mañana a buscarte, ¿no? Realmente estamos allí todo el día. Pero bueno, el horario así, formal... Formal. Puede ser... Esta es una cosa graciosa que nos dicen todos los empresarios que dicen por aquí. El horario formal, más el rato que me voy yo antes, más después cualquiera sabe cuándo me voy. El horario formal puede ser de 10 a 1, y después a partir de las 5, de 5 a 9, pero vamos, siempre echamos más horas. ¿Por la mañana también tenéis...? Sí. Hay menos, menos demanda de clase. ¿Por la mañana que demandáis más gente, más mayor o más...? Normalmente mujeres. Las mujeres, igual que van a los gimnasios, el flamenco se hace muchas gimnasias, ¿eh? Sí, no se exige mucho, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Pero qué edades tenéis vosotros ahí en la academia? Bueno, edades hay de todas. Hay de todas porque hay chavalitas jovencitas, mujeres de su casa, hasta gente bastante mayor. Venga, vamos a preguntar. ¿Quién es la más mayor de allí? Ay, yo eso ya no lo sé. A mí no me vienen diciendo las edades. ¿Y la más benjamina? Pues mira, la más chiquitita tiene 3 años y medio. Se llama María y es una muñeca. Sí. Y bueno, nos has estado contando que vas pasando por profesora y le van diciendo a tu madre que tú despuntabas. Bueno, sí. Que no sé qué, que no sé cuánto. Sí. ¿Tienes niñas allí que, qué dices tú? Sí, 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 sí. Desde chiquitita eso se nota. Nada más que se ponen las farditas y los zapatitos, la plantilla ya... Sí, di los nombres, si puede ser. Hombre, mi mariquilla despunta. Que las madres se vengan arriba, que tú lo digas mañana. Mira, está la radio o la de tuya. La de los 3 años y medio despunta, las cosas como son. Después tenemos a Alma, que es buenísima la niña. Y además atiende mucho. Es una niña muy atenta. Bueno, tenemos muchas para que te voy a nombrar. Hay muchas chiquillas que despuntan allí. Unas más y unas menos. Pero son muy chiquititas, todavía no se sabe. Nos está hablando de chiquillas. Sí. ¿Chiquillos, hombres? Chiquillos, hombres y pocos. Chiquillos no hay, de momento. Chiquillos no hay. Esperemos que el año que viene tengamos algunos. El mío, el primero, mi niño, que tiene tres añitos. Voy a intentar meterlo ahí en verea. A ver si por lo menos, aunque sea, aprende la sevillana. Y, hombre, sí, ahora con esto de la feria, sí que se han estado metiendo para la sevillanita. Intentan hacer un cursillo intensivo antes de la feria o algo así, ¿no? Bueno, la mayoría de los hombres sí. Tuve un grupo fantástico de ocho hombres que vinieron a través de un cirujano, Armando Venturoli, que de hecho tiene una clase hoy conmigo en particular. Y era fantástica la clase. Nos la pasábamos bomba. La verdad que la tenía la clase los jueves y estaba deseando que llegara el jueves porque era divertidísima. En las clases nos lo pasamos muy bien. Son muy divertidas. ¿Pero qué ponían? ¿Los ocho hombres bailados? Ocho hombres. ¿Uno con otro lo ponían? Uno con otro. No había mujeres. Ellos querían grupo privado. Pues grupo privado para ellos. Ellos lo que querían era echar un rato divertido y reírse y aprender lo que pudieran. Y aprendieron. Aprendieron. Poquito, porque por circunstancias tuvieron que dejarlo. Pero aprendían, aprendían. Y ahora sí que tengo hombres. Tengo varios Antonio. Tengo un Juan. Tengo varios. Tengo varios hombres. Están ahí intentando bailar. ¿Y ellos despuntan o les cuesta más trabajo? Bueno, la verdad es que a los hombres les cuesta un poquito más. Te voy a ser sincera. El tema de la coordinación y demás les cuesta más que a las mujeres. Ahí es donde iba yo. Ahí es donde iba yo. Me ha mirado, me ha mirado. Tú te vas a dar cuenta. Es que los oyentes no pueden ver, pero ha dicho coordinación y se me ha quedado mirando. No, no, yo no te conozco. Yo todavía no te he visto de pie, casi. Ya se me ha quedado mirando. A que tú lo has visto, Manuel, igual que yo. A que sí. No, hombre, le cuesta un poquito más trabajo. Pero vamos, al que le gusta un hombre bailando en condiciones. Hombre, es que un hombre con que se defiende ya llama la atención. Sí, es verdad. Porque en general, eso es claro. Una mujer, en general, la mayoría, todas se defienden. Y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, claro, un hombre con que haga un poquito... Así que ya me ha animado. Claro que sí, hombre, claro que sí. Llevamos un cuarto de hora. ¿Cómo van esos nervios? Ya estoy muy tranquilita. ¿Ya te has visto? Ya podéis echarme... Ya le hemos empezado a hablar de cuando despuntaba de niña, de la madre. ¿Ya se ha tranquilizado? Un poquito, un poquito, sí. Que venía muy nerviosa. Ahora vienen las preguntas malas. Ahora le metemos ya a las que no vienen aquí. ¿Me vas a poner la cosa difícil o qué? Le preguntamos ya a las preguntas B, que son las preguntas. Ahora, 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 ahora que ya, ahora que se ha confiado, va a la guardia. Bueno, profesora, estás tú, una vez que hemos dicho, vamos allí a tu academia y preguntamos por Esther. Aparte de Esther, allí encontramos a alguien más. Hay profesores eventuales. Depende de la demanda que haya, pues tenemos otra profesora, que es Carmen Iniesta, que es compañera mía de siempre. Si es como el futbolista Iniesta, tiene que bailar. Es buena, es buena, es muy buena. Es una chica muy polifacética, hace de todo, y todo lo hace bien. Y muy buena compañera también. Después tenemos a Marga, que Marga está, en principio está como ayudante, secretaria, oficinista, la pobre hace de todo. Es una tía estupenda. Y también se baila, también se baila. No ha hecho una carrera, pero realmente no hace falta. Porque puedes formarte también de otra forma. No tienes por qué tener una carrera para ser profesional. Tú ves gente bailar que no son profesionales y tú piensas, si esta se hubiera metido, ¿bailaría...? No, hay gente que no es profesional que baila mejor que yo. Y mejor que muchos, claro que sí. Que no ha hecho la carrera, quiero decir. Ah, cuando dices que hace de todo que es polifacética, ¿te refiere a labores del trabajo en general? ¿O a baile en concreto? Es decir, ¿sabe bailar desde Sevillana, Rumba o...? Bueno, digo que es polifacética porque esta chica se ha formado en más aspectos, como por ejemplo el contemporáneo, la danza contemporánea. Tiene mucha base de ballet clásico, es concertista de castañuela. Entonces, ha tocado como muchas disciplinas, ¿no? O muchos palos, por así llamarlo, ¿no? Entonces, pues, se defiende bastante bien en cuanto a todas las materias. Y aparte de eso, es una tía que está a estudiar. Que ha estudiado mucho y no solamente tienes que bailar mucho, sino tienes que saber enseñar. Que esa labor no la tiene cualquiera. Puedes bailar muy, muy bien y no saber enseñar. Y aparte de enseñar, que evidentemente estoy de acuerdo contigo, una cosa es saber y otra es poder transmitir lo que tú sabes o poder hacer que la otra persona, digamos, absorba lo que tú sabes, no todo el mundo baila bien todos los palos, ¿no? No. Tú puedes bailar un palo muy bien y otro palo no... Bueno, cuando me refería a materias, me refería a disciplina. En cuanto, si hablamos ya de palos del flamenco, también hay diferencias, simplemente por gustos. Te puede gustar mucho bailar por alegría y poco bailar por soledad, o mucho por guajira y poco por, ¿qué te digo?, taranto, ¿no? Entonces, simplemente que te guste más, ya le echas más ganas o inviertes más tiempo en ese palo y te defiendes mejor. ¿Y cuál es el tuyo? Bueno, el mío... La guajira parece que se me da bien, la gente me lo dice, la verdad es que me gusta, es un baile que es muy femenino, es muy coqueto, y a mi marido le gusta mucho la guajira, se baila con amarico, a él le encanta. Las alegrías, palitos alegres me gustan casi todos, y luego en cuanto a serio, pues el taranto me flipa, el taranto me gusta mucho, un palo muy sentido, muy serio, muy de tierra y me gusta mucho también. Hay que ver, sin que valga la comparación, no me vaya a decir, no vaya a decir, no soy machista para nada, pero igual que un caballo bonito cuando se mueve, es precioso, llama mucho la atención, hay que ver lo que enamora a una mujer que baila bien. Hombre, pues sí. Lo sensual que es una mujer que baila bien, ¿verdad?, que impresiona, ¿verdad? Bueno, supongo, supongo que sí. Bueno, tú vas mejor, pero en fin, yo creo que... Hombre, yo te puedo hablar de los hombres, ¿no? Sí que enamoran, ¿eh? Un tío bailando en condiciones... Hay que mirarlo. Ya lo ves de otra manera. Gusta, gusta. Sí. Bueno, hemos dicho que tú empezaste a bailar, que ni te acuerdas. ¿Cómo? Que empezaste a bailar hace tantísimo tiempo que ni te acuerdas. ¿Por qué, ahora que vamos a hacer un año que estás abierto, ¿por qué hace un año, un año y pico, cuando fuera, dijiste tú, yo voy a montar Estudios Flamencos? Pues mira, la pregunta, yo la tengo muy clara, porque a mí siempre me ha gustado mucho bailar, desde chiquitita, desde que ni me acuerdo. Y he bailado mucho, he bailado todo lo que he podido, todo lo que me han dejado, todo lo que me han llamado y me han contratado. Pero siempre la enseñanza me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, porque lo que es bailar en un escenario es satisfactorio, porque el aplauso le gusta a todo el mundo, y el ole, y el que te diga que bien bailas, eso le gusta a todo el mundo. Pero la enseñanza es muy satisfactoria, porque simplemente el que tú puedas hacer de una persona que no sabe nada, verle que coge las cosas, que absorbe, que disfruta, que se divierte, eso gusta mucho. Entonces yo siempre lo he tenido en mente. Pero nunca era el momento, porque siempre quería bailar más, siempre quería trabajar más. Ahora aquí en este tablao, ahora me quiero ir de gira allí, siempre quieres hacer cosas. ¿Has estado en el extranjero? Sí. ¿Has estado en Japón? Sí, hombre, yo creo que casi todos los bailadores profesionales han pisado aquella tierra. Y bueno, como decía, pues siempre me ha gustado la idea de montar mi escuela, porque la enseñanza, como he dicho, me gusta mucho y me he llevado muchos años dando clases. Y bueno, después de bailar un montón, ya llega una edad que la mujer, a diferencia del hombre, bueno, el hombre también, ¿no? Pero la mujer en el baile quiere tener hijos, se le corta un poco el tema. Aunque después quiera volver y demás, pero los hijos quiera que no, atan. Y yo ya tengo dos. ¿Ya no estás tú para viajar a Japón? No, imposible. Bueno, me iría una semana llorando, seguro, por dejar aquí a mis niños. Pero bueno, cuando tuve el primero, pues después volví a bailar un poquito, sí. Pero al año me quedé de mi niña y ya a raíz de la niña dije yo, ¿dónde voy? ¿Dónde vamos? Este es el momento de poner a la escuela. Y bueno, el momento no era muy bueno, porque la crisis, todo el mundo sabe cómo está. Pero teníamos unos dinerillos ahorrados y dijimos, o nos compramos un piso que hemos ampliado la familia o nos invertimos en la escuela. Y decidimos invertir en la escuela. Y es así. ¿Hace cinco años hubieras invertido en un piso? Claro. Menos mal que no compraste el piso, ¿eh? Sí, la verdad es que hoy día me alegro, sí. ¿Es que sí? No sé dónde voy a meter a mis hijos, dentro de tres o cuatro años, porque están los dos en un cuarto chiquitillo, pero... Cuatro años, vamos a tener tacos, vamos a... Eso espero, a ver, sí, me monto en el dólar. Va comprando por delante, ya los bancos, cuando te vengan los bancos, ¿quiere usted un préstamo yo o no? Doña Esther, aquí, lo que usted quiera. Una fonda roja allí. Ojalá, Dios lo quiera, venga, a ver. Por favor, no molesten, ¿no? Bueno. Dime. ¿Tenéis competencia por allí, por la zona? No hace falta que me diga así, se llama tal. Hombre, claro. Yo creo que en toda Sevilla... Esa era la primera cosa que decíamos, uf, montamos la escuela o no la montamos, porque Sevilla está minada de escuelas. Hay muchísimas escuelas. Y competencia, claro que hay. ¿Cómo se solventa eso? ¿O en qué se diferenciáis vosotros? Esa es pregunta, ¿eh? Esa es pregunta clave. Esa es la pregunta trampa cuando hace una entrevista de trabajo. Sí, sí, sí. ¿Por qué te tengo que elegir así? Pero te has dado cuenta que... Sala, ella enseguida ha dicho, ¿eh? Quieto, quieto. Ha parado, ha parado. Y ha dicho, espérate un momento. No ha gastado una bromita y está tomando aire. Y está pensando. Está pensando. Está mirando la chuleta. Está mirando la chuleta. Ahora Nacho dice, oh, ahí aprende. ¿Por qué tiene que ir a Estudio Flamenco? Bueno, pues yo te lo voy a contar. A ver, la escuela nuestra, en principio, es para el barrio, por supuesto. La zona este de Sevilla, que todo el mundo vaya a Estudio Flamenco. Pero vamos, gatito, te viene alguien, yo que sé, de la calle Cuna y no le vas a decir tú que no. Por supuesto que no, la escuela está para todo el que quiera venir. Pero bueno, a diferencia de las otras escuelas de la zona, nosotros estamos invirtiendo mucho en el extranjero para que venga gente de fuera, porque yo me llevo mucho tiempo dando clases a extranjeros y es una cosa muy bonita. Y bueno, como me ha gustado mucho darle clase a gente de fuera, porque realmente nunca te piensas que puede venir gente, siempre te flipa que venga gente de Australia. ¿Y de gente de fuera? O de Canadá, o de lejísimo. Y bueno, ¿y cómo te gusta el flamenco? ¿Y tú por qué bailas? ¿Quién tiene más arte de la gente de fuera? Bueno, hay de todo, ¿eh? Sí. Hay de todo. No se puede decir de aquí o de allí, porque eso depende mucho de la formación y de lo que le guste y del tiempo que invierta, claro. Entonces, bueno, estamos invirtiendo un poco en el extranjero, a través de internet, estamos intentando contactar con otras escuelas de fuera, tanto para ir allí a hacer como un intercambio, ¿no?, de enseñanza y demás, como para que ellos vengan aquí. Tenemos, bueno, el edificio Partaclub que tiene apartamentos, estamos intentando, bueno, pues que la gente cuando venga aquí, ponérselo todo en bandeja, que es lo que quieren. Darle su sitio para quedarse, informarle de transporte, informarle de turismo, informarle un poco de todo. Y bueno, además de eso, otra diferencia con las otras escuelas que traemos artistas invitados, gente muy, muy profesional que está en el candelero. Esa pregunta todavía la tengo yo ahí guardada. Ah, me he adelantado. Porque nos ha dicho que el Twitter, cero, lo tienen abierto, pero cero. Porque todavía no nos hemos puesto, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo ni de arrascarnos, pero bueno, ya lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. Pero, por el Facebook. Por el Facebook sí quedamos un poquito de caña. Sí, sí, sí. Venga, cuéntanos. Pues... Porque yo sé que habéis tenido o vais a tener... Hemos tenido artistas, como artistas invitados han pasado ya por allí Pastora Galván, fue la primera, que casi que inauguró la escuela porque fue en junio, hizo un cursillito de una semana, la Mar de Bueno. Soraya Clavijo, que es una pedazo de artista para comérsela, y también ha estado con nosotros. Luego, la Bienal. Preparamos el mes de septiembre con muchísima ilusión con el tema de la Bienal para que vinieran, pues, gente de todas partes y pudieran disfrutar allí de muchísimos maestros. Y tuvimos un mes buenísimo con Belén Maya, que estamos intentando que vuelva otra vez ahora a la escuela. También hemos tenido, que no quiero que se me escape nadie, José Antonio Rodríguez como guitarrista, que es un fiera. Y quién más, quién más hemos tenido. Bueno, ahora esta semana un pedazo de artista como la Copa de un Pino, Antonio Canales, está con nosotros... Es el más conocido, a lo mejor para vosotros. Antonio Canales está haciendo un curso de una semana, por las mañanas, y seguramente haga una masterclass en este fin de semana. Y bueno, ahí estamos, intentando que venga, pues, invitando a todos, y los que cuajen, pues mira, bienvenido sean, todo el que quiera venir, ahí están mis puertas abiertas. Y bueno, aparte de esas diferencias, ya me voy a enfocar en el barrio. Nosotros queremos que nuestra enseñanza, aparte de ser muy profesional y que la gente aprenda, que la gente se divierta, que no sea una disciplina cerrada, ni seria, ni las clases que tenemos ahora mismo, que, bueno, puedo decir que como producto estrella ahora mismo tenemos flamenco de iniciación, que tengo un montón de mujeres, a cada cual mejor. Y bueno, intentamos que las clases sean divertidas, que se aprenda mucho la técnica, no solamente coreografía, que no haya esa presión, a lo mejor, de bailar en un sitio y tengo que aprenderme la coreografía corriendo, sino que sea un poco más ameno, que venga la gente, pues, a disfrutar de lo que es el flamenco. Y bueno. Me han dicho en el Twitter que digas otra vez nombre de la calle. Calle Administrador Gutiérrez Anaya, número 5, local 11, frente al Fibes. Frente al Fibes. Sí. Y que si tenéis correo electrónico o página web o alguna cosa. Sí, tenemos una página web que es www.estudioflamenco.com. Tenemos, bueno, el teléfono. Digo, el teléfono es 61710-3653 y el de la escuela 954-51-3051. Repítelo. 61710-3653 y el de la escuela 954-51-3051. Y la web www.estudioflamenco.com. ¿Y en el Facebook? Yo en el Facebook. En el Facebook busca Esther Vélez Carvajal. ¿Esther Vélez Carvajal? También tenemos la página de Facebook, Estudio Flamenco. Es la que tengo yo. Sí, ya tenemos bastantes me gustas. Hay unos poquitos. 499. Mira, casi, casi llegamos al 500. A ver si durante la entrevista llegamos. Bueno, llevamos casi un año abierto. Sí. Te voy a hacer una pregunta que no está ahí. Venga, échala. Ese primer día que tú abres tu puerta, ¿qué es lo que piensas tú? Bueno, el primer día fue una inauguración que no lo pasamos muy bien. Pero realmente... ¿El primer día de trabajo? Es que es complicado, te voy a decir por qué es complicado. Porque estando de obra ya, con la obra en sí, ya tuvimos una primera clienta, vamos, con aquello todo en Barbascao, que todavía no habíamos casi terminado el local. ¿Pero que se apuntó o que ya le tuviste que dar clase allí? Bueno, la página web salió antes de tener la escuela. Y aparte, bueno, como he dicho, pues yo llevaba muchos años en la enseñanza. Tenía mis alumnos, ¿no? Incluso de fuera que venían a tomar clase conmigo. O sea, tu amiga Olga, que fue la que estuvo por aquí, le hice la misma pregunta. Por eso te la hago a ti. Y me dijo, uff, una mezcla entre ilusión y un templo de piernas que no sabía dónde me estaba metiendo. Hombre, el miedo siempre se tiene porque tú nunca sabes cómo va a salir. Lo que pasa es que yo siempre he sido muy positiva y lo sigo siendo. Y siempre he pensado que aquello va a funcionar, incluso antes de montarlo. No puedes montar una cosa pensando, uff, ¿irá mal? No, tienes que pensarlo, yo creo, o sea, montarlo pensando que aquello va a ir, que va a hervir aquello, como la espuma. Entonces, bueno, miedo, miedo, no mucho. Miedo, miedo se tiene a lo mejor todos los días un poquito, pero no el primer día. Yo creo que incluso hoy todavía. Aunque yo creo que aquello funciona. Yo creo que sí. ¿Está funcionando entonces? Sí, 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 yo creo que sí. Vale, y la gente nos está diciendo que ya el primer día tenías allí una persona que entró. La gente ahora, ¿cómo llega a ti? ¿Ay, qué me ha contado fulanita? ¿Ay, qué me ha contado menganita? ¿O entran por el Facebook? Pues mira, estamos haciendo como, intentando ver de dónde viene la gente, porque invertimos en muchos medios, y la gente viene de todas partes. Pero Google funciona de lujo, y la verdad es que viene mucha gente de Google. Es asombroso. ¿Google, a qué te refieres con Google? Pues que la gente busca en Google y aparecemos. ¿Por el buscador? Sí. Porque está optimizado, posicionamiento natural de la página web. Sí, por la página. ¿O pagáis por clic o algo, o anunciáis? No, 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 nosotros estamos anunciados en la página de flamenco, www.flamenco.com, y esa página está muy bien ubicada. Entonces, nada más que poner flamenco en Sevilla, o incluso flamenco, esa página aparece y nosotros estamos ahí. Entonces, aparte de eso, también estamos bien posicionados en Google, y a través de ahí viene mucha gente de Internet. Luego, aparte, como publicidad, estamos invirtiendo, estamos haciendo de todo. Me imagino que como casi todas las empresas que empiezan. Tengo que nombrar, y no se me va a quedar en el tintero, por eso lo voy a decir ahora. Hemos hecho mucho buzoneo por la zona, folletos de nuestra empresa, y tengo que nombrar a mi padre. Porque mi padre, hay que ponerle allí una estampa en la escuela. ¿Es el que buzonea? Sí, sí, es el que buzonea, y es el que nos hace todo el reparto de... ¿Por qué está jubilado ya o algo? Bueno, no está jubilado, está en paro, desgraciadamente, como un montón de españoles. Pero, bueno, tiene sus problemillas de salud, pero está muy bien para andar. Y a él le gusta, a él le gusta. Su regalo de Reyes fue dos o tres cajas de buzoneo. No, hombre, es broma. Pero que a él le hace ilusión, lo mantiene ocupado, le gusta porque ayuda a su hija, y nosotros estamos encantados. Y es una forma por la que llega también mucha gente a la escuela, a través del buzoneo. Prácticamente toda la gente de la zona del barrio llega a través del buzoneo. Yo me voy ahora a la calle que sea, y pregunto por el estudio flamenco, y me saben de si... No lo sé yo si todavía... Yo creo que todavía hay gente, mucha gente, que no conoce aquello. Porque hasta que arrancas, cuesta mucho trabajo que la gente lo conozca. Sí, te llega el buzón, el folleto a casa, pero si en ese momento no te interesa, lo tiras y ni lo miras. Entonces, hasta que cuajas y lo llegas a ver, tienes que hacer mucho buzoneo. Para eso está ahí el papi. Bueno, nos has dicho que en su día, bueno, nos has contado que quizá uno de los motivos fueron los niños para montar. Sí, bueno, en parte. Y ya nos has dicho, ya te hago la pregunta después, que invertisteis en, en vez de en un piso, en montarte, en montar tu empresa. ¿Con los bancos? No. ¿Cero? No, con los bancos no fue. ¿Has ido a preguntar o...? Bueno, no hemos tenido, gracias a Dios que... ¿Estás dado cuenta que los últimos empresarios que traemos por aquí que montan recientemente? Es que los bancos no te dan ni los buenos días. ¿O el paro que he cogido, que lo he pedido por adelantado, más el finiquito, más que hay un marronado a mi padre, a mi madre, no sé qué, no sé cuánto? Claro, porque los bancos hoy en día tienes que tener un muy buen respaldo, un aval o yo qué sé qué, para que te den algo. Es que los bancos no sueltan prácticamente nada. Esa es la mentalidad, la mentalidad. Bueno, sí, es lo que está en la calle. Lo entiendo lo que estás diciendo. Hombre, te digo que no hemos tenido que llegar a pedirlo, porque teníamos unos ahorros. Digo, teníamos porque mi marido es gran parte de la empresa, aunque la empresa sea yo, pero mi marido es ahí el pilar que me mantiene a mí. Entonces, entre mi marido y yo, pues teníamos unos ahorros, como he dicho, y esos ahorrillos, pues dijimos, o aquí o allí. Y decidimos de, entonces no tuvimos que pedir préstamo en principio. Esperemos que no tengamos que pedirlo. A lo mejor para el futuro piso sí, pero de momento. La empresaria eres tú, ¿no? Sí, la empresaria soy yo. Cuéntame algo positivo de ser empresaria y no trabajadora. A ver, positivo de ser empresaria. A ver, me voy a mirar un poquito la chuletilla. Bueno, todavía está un poquito nerviosa. Hay que ver, ¿no? Sí, porque esa pregunta sí que tiene... ¿Tiene su guasa? Bueno. ¿Con qué te sientes tú a gusto desde que eres empresaria? A ver, vale. ¿Qué es lo que te hace a ti que...? Ya no me miro la chuleta. Eso es. ¿No depende de alguien o...? Bueno, eso es importante. Es importante no tener que darle cuentas a nadie. Las cuentas son tuyas y tú te lo dices, te lo comes. También te comes muchos marrones. Pero bueno, para mí lo más importante y lo más positivo de ser empresaria, en primer lugar, que hago lo que me gusta. Que eso no todo el mundo lo hace, realmente. Entonces, yo hago lo que me gusta. Veo la satisfacción de la gente que aprende y que le gusta. Entonces, eso para mí es muy positivo. Y también, pues como he dicho, que no tienes que decirle a nadie ni quejarte por lo que ganas, porque lo que hay es lo que hay y ya está. Cuando no era empresaria, siempre estaba diciendo hay que ver, jefe, hay que ver que tengo que ir, hay que ver... Ahora no. Ahora estás siempre y no te quejas, porque es tuyo. Entonces, lo positivo es que siempre vas con ilusión, yo creo. Nosotros desde que empezamos, bueno, mi vida ha cambiado muchísimo. Yo estoy siempre estresadísima. Siempre estoy preocupada. Pero cuando llego allí, a mí me hace mucha ilusión hacer lo que hago y entra una persona por la puerta y digo, ay, qué alegría, a ver si se queda. Y cuando viene alguien y dice, vengo porque me lo ha contado fulanita, que está esto muy bien, pues tú dices, oye, qué alegría. Entonces, esa satisfacción es muy grande. Es tuyo, lo has creado tú misma, bueno, tú con tu marido, en este caso, con tu padre. Sí, y mi madre también. Y tu madre también, ¿no? También, también. Tu madre también ha hecho la manita allí. Sí, 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 por supuesto. Mucha gente ha echado muchas manos allí. ¿Y negativo, hay algo? Pues como he dicho también, negativo está el estrés. El trabajo va para casa, no terminas nunca. Cuando no tienes empresa, tú vas, trabajas, te vas a tu casa y alguna vez te llevas el trabajo a casa, pero desconectas. Pero esto es no parar, porque tú estás siempre inventando. A ver qué puedo hacer, a ver qué hago mejor para que esto cuaje, a ver para que venga más gente. Entonces, infinito. El trabajo es infinito. ¿Y ya la última pregunta? ¿Tú vas a hacer algo? No. Ya menos 20. Menos 20. Ay, que se acaba. Ya se acaba, ya se acaba el tema. Pues venga, vamos a lucirnos que estamos en el barrio, ¿no? Entonces, ¿no? Vamos a lucirnos. Antes de que nos vuelva a preguntar. Vámonos otra vez un año atrás. Como no tenemos todavía un año, vámonos un año atrás. Sí. Después del recorrido que tú llevas, con la experiencia que ya tienes, ¿volverías a montar tu empresa? ¿Volverías a montar Estudio Flamenco? Sí, 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 lo volvería a montar. Estoy muy contenta. Hombre, cambiaría algunas cosas porque he aprendido mucho en este casi año que llevamos. Y modificaría algunas cosas, sí, para que todo fuera mejor, porque he aprendido. Pero sí que la volvería a montar porque estoy muy contenta. Pues bueno, volvernos a recordar, antes de terminar, ¿a dónde estamos? Pues estamos en la zona este de Sevilla, el barrio Sevilla Este. Todo el mundo creo que lo conoce. La calle se llama Administrador Gutiérrez Anaya, número 5, local 11. Estamos frente al Fibes, y como una referencia más, el edificio Aparta Club Este, que es muy conocido allí. Tenemos página web, www.estudioflamenco.com, y el teléfono 61710-3653 y 954-5130-51. ¿Le recomendamos a alguien que venga como tú o no? Hombre, yo creo que sí. ¿Venías muy nerviosa? Sí, pero que va. ¿Se ha pasado bien al final o no? Sí, sí, sí. Ha sido toda una experiencia. Vamos a ver si Ignacio el día que vaya para allá a aprender. Porque además he visto aquí, mientras estamos aquí hablando, he visto ahí un intensivo de sevillanas de una semana. Sí, sí, sí. Como en siete horas. O sea, en siete horas de verdad poner los pasos esenciales, los fundamentales, ¿no? No, en siete horas bailas, pero tiene que ser intensivo. Pero en siete horas de verdad una persona que no sabe nada aprende a bailar sevillanas, a defenderse. Además ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho, sí. En siete horas aprendes, pero, como he dicho, intensivo. O sea, un día detrás de otro. No puede ser hoy, dentro de tres días, dentro de cuatro, no. No, un día detrás de otro. Siete días aprendes. A mí me tiene que poner curso especial para patoso. Y entonces a lo mejor en un momento dado. Usted debe venirse, verá cómo aprendéis. Bueno, Esther, te damos las gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Nos vamos dos minutos.